¿Ya está preparado o qué? Dando continuidad al arranque de obras en planteles educativos de Tampico, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra, acompañada de integrantes del Cabildo, instalaron la primera piedra de lo que será un comedor escolar en el Jardín de Niños Vicente Guerrero, inversión superior al millón de pesos. Dicha acción, que beneficiará a un promedio de 150 alumnos, constará de área de comedor, mesa, cocina, alacena, edificación diseñada para un segundo nivel, obra de gran necesidad para los menores quien asisten mediante el programa de tiempo completo. La construcción de un desayunador que va a darle la atención totalidad a todos nuestros alumnos de esta escuela, por lo que nosotros estamos sumamente agradecidos y es tan importante que usted nos dé su apoyo en su administración. Por eso le damos muchas gracias, muchas gracias de veras por contemplarnos en esta obra tan grande. Se destacó que se busca la obra sea realizada en tiempo y forma, considerando que es una prioridad para los alumnos del Jardín de Niños, además de que es uno de los de mayor matrícula en toda la ciudad. Es por ello que el gobierno de Tampico se enfoca en apoyar a la población educativa. Y sabemos lo que representa para ustedes, que sus hijos tengan un lugar digno donde tomar sus alimentos, un lugar donde ellos a la hora de la comida puedan convivir, porque este es un jardín de niños de tiempo completo también, que salen hasta las cuatro de la tarde. De manera que aquí desayunan y comen. De ahí la importancia, compañeros de Cabildo, que hiciéramos aquí esta obra. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.